Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Inicia la semana con tiempo inestable, sobre todo en la franja central y en el norte del país, donde se esperan algunas lluvias, pero con mejoras temporarias también. El ambiente va a estar muy frío y esto se debe a que el viento ahora va a soplar desde el sector sur, originando un descenso marcado en las temperaturas que se van a sentir, sobre todo en la mañana, en tras las sierras, donde vamos a tener cuatro de mínimas y la nubosidad irá en aumento. Pero para el centro de la provincia y para el sur, las mínimas van a ser de 9 a 8 grados de mínima y también se esperan algunas precipitaciones en forma de llovizna y de lluvias, pero con mejoras temporarias, así que paraguas en mano. Bien, ahora te invito a que amplíes esta y otras informaciones en materia del tiempo en nuestro portal en la web infoclima.com.